Música Habita el radal en los bosques andino-patagónicos de las provincias de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. En la zona más húmeda, este árbol, siempre verde, tiene una altura de 15 a 20 metros y va bajando su porte a medida que nos vamos yendo hacia la estepa. Su nombre botánico es Lomatia Irzuta y desde siempre ha sanado y fortalecido las vías respiratorias de los pueblos originarios que habitaron y habitan este territorio. Vamos a usar del radal sus hojas en infusión para aliviar catarros, bronquitis, ser espectorante y fundamentalmente aliviar broncoespasmos. Situaciones como asma y enfisema son mejoradas por la infusión del radal. También vamos a usar su corteza hirviéndola dos a tres minutitos y bebiendo una o dos tacitas por día en las personas que tienen constipación. Y también contarles que de la corteza del radal, hirviéndola se tiñe y se teñía también lana y telas de un color marrón muy hermoso. Las plantas nativas guardan en su fibra la historia de la vida en la región, por eso es tan importante conocerlas para valorarlas y cuidarlas.